¿Qué es la Recepción de la Recepción de la Recepción? Las calles de la ciudad porque son como las más concurridas y porque además seleccionar los cuadros para cada uno de los locales es como complicado y además transportarlos, son cuadros bastante grandes, todos enmarcados y la selección fue un poco en función de cada uno de los negocios, negocios donde se vende ropa de mujer, algo más del orden de lo femenino y en negocios masculinos, que se o caballos o viejos, la temática que dibujaba más mi papá. La otra de las iniciativas es llevar las obras de arte a las escuelas, no solo a secundarias sino a las escuelas primarias, hablar con las maestras de educación artística y bueno, llevarles dos o tres cuadros de diferentes técnicas para que justamente lo que pueda hacer es compartirla con los alumnos, compartirla con los chicos, salir un poco de estos espacios tan elitistas que a veces el que concurre a estos lugares son personas que van o a comprar o amigos o invitados, pero bueno, la idea es que el arte tiene que ser para todo el mundo. No tiene que ser una cosa siempre encerrada, sino que lo que pensamos como jóvenes, que tenemos también hijos jóvenes, es abrirla un poco a la localidad en su totalidad. Nuestros hijos se han criado con el arte, digamos, porque han visto cuadros, nosotros nos hemos criado viendo pintar a nuestro papá, pero bueno, hay mucha gente que si no tiene estas posibilidades es como que no accede a la pintura. ¿Hasta cuándo se va a extender esta exposición en los distintos comercios de la zona? Bueno, la idea es dejarlos hasta el fin de semana, digamos, todo depende también de los comercios, nosotros hemos sido un poco cuidadosos en no querer cambiar mucho la dinámica incluso de las vidrieras de muchos comercios que, bueno, son preparadas de una manera particular y demás, pero alrededor de una semana, no más de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!